Una de las cosas que nos quita el sueño cuando estamos empezando a producir y por fin acabamos un beat es ese sonido final, el mastering, el master, va a sonar bien, si va a sonar bien en el coche, si va a sonar bien en la televisión, si va a sonar bien en los auriculares, para esto buscamos un montón de información y resulta que hay herramientas que hacen el mastering rápido, pero se puede mezclar rápido y fácil. ¡Hey! ¿Qué más parceros y parceras? John Faraday aquí en el estudio en un nuevo video para el canal y el video de hoy va a ser distinto, no vamos a estar reaccionando a nada, ni vamos a estar dando una clase de Ableton, ni nada, hoy vamos a estar hablando de este tema del mastering, porque el otro día estaba viendo un video de Cooking Soul, no sé si lo conocen, deberían conocerlo si están empezando a producir, luego vamos a ver un fragmento, y entonces me acuerdo cuando yo estaba iniciando que siempre buscaba algo para master y saltar, entonces nada, vamos a ver un trocito y seguimos con el tema. Este es el video, entonces vamos a ver el trocito, si lo quieren ver completo os lo voy a dejar en la descripción para que así lo puedan ver. Ahora os voy a dar un pequeño tip de mastering, algo rápido, porque me habéis comentado muchas veces, habla de mastering, de mixing, etc. Yo simplemente utilizo el izotopeozone 7, aquí simplemente un preset de los que vienen, tenéis todo tipo de música y este es para Neo Soul, pues yo le he cargado y le he puesto, lo único que le cambio es el volumen, depende del volumen que me dé un tema o me dé otro, eso para mis instrumentales, así para mandarlo, a ver, estos temas pasan por estudio la mayoría de veces o tal, en mi caso no hace falta porque me controlo bastante los altavoces, muchas de las veces el máster es el mío, directo, pero es que llevo ya muchos años y tal. Bueno, ¿por qué os enseñé este video? Porque ya ves que él dice que le preguntan mucho por mastering y mezcla, obviamente es lo que, como dijimos al principio, es algo que nos quita mucho el sueño, pero lo que también hay que tener en cuenta, él ya sabe algo de mezcla, cuando utiliza este plugin es simplemente para darle unos parámetros, un toque final, eso tiene que ya tener un trabajo previo. Entonces, después de ver este video, yo fui a buscar el VST, fui a buscar el plugin de izotope que ahora va por su versión 9. Vamos a poner un ejemplo, vamos en ese video, hace un ejemplo, te vamos a poner un trozo de ese ejemplo y ya vamos a terminar de entrar en el meollo del tema. Let's go. También se los voy a dejar aquí abajo por si lo quieren ver, la verdad que es bastante interesante. Y en este video, si ustedes tienen cascos o están con monitores, quiero que hagan, él lo que va a hacer aquí es subir las voces que se van a notar, pero creo que pongan especial atención en la voz, obviamente, y en la caja. Así que, let's go. Ojo cuando sube, pues. Ahora la copa. Vale, ok, entonces ahora estar diciendo, ay, cuánta babosada, sí, se puede mezclar rápido, cuánto no. Claro, vale, existen plugins que se pueden hacer esto. Pero, ¿por qué hago énfasis y por qué hago, eh, por qué os enseño estos ejemplos? Porque estos plugins sin una buena mezcla no valen para nada, ok. No vale, si tú tienes en una zona, vamos a hacer el, vamos a ver qué pasó en este último ejemplo. Lo que vimos es que él coge la perillita y le sube el vocal y se enclarece. Si esa voz está más mezclada, lo más probable es que ese plugin en vocal, pues, a lo mejor, entre otras cosas, realce ciertas frecuencias. Creo que me pareció ver que era como entre los 3.000 y 6.000. No sé, no quiero meterme en fregados, pero bueno, ponle que es por ahí. Y si se fijan, también sube la caja. ¿Qué pasa? Que seguramente en esa zona de claridad de la voz también está la caja y por eso se realza. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estamos buscando plugins o maneras de hacer las cosas rápido y fácil, pero requiere de algo previo. Existen plataformas como LANDR, por ejemplo, que te hace master fácil y un montón de distribuidoras digitales que te suman el mastering. Pero de nada vale que hagas el master de una instrumental o de algo si está mal mezclada. Como dijo Cooking Soul, él tiene su habitación adecuada, se controla el sonido de los monitores, él sabe, o sea, él hace el trabajo previo de mezcla antes de pasarle este plugin de Lizotop. Cuando le mete los bajos le tienes que pasar el ecualizador, meterlo en mono. Si tú, por ejemplo, en la voz no dejas el hueco, si en este ejemplo de Lizotop hubiera una guitarra y no le deja hueco a la voz, cuando le sube al vocal también va a coger esa guitarra y la va a realzar. No intentemos de buscar plugins que hagan magia porque creo que no va a haber ningún plugin que, por ejemplo, bueno, no va a decir nunca porque la tecnología está avanzando mucho e igual ya existen inteligencias que puedan mezclar una canción decentemente según un género de música porque la mezcla es otro tipo de arte, es una cosa, bastante compleja que no es como vamos a bajar y subir ciertas perillitas. No intentemos buscar ese plugin de hacer el trabajo que no sabemos hacer porque al igual que no sabemos hacer ese trabajo, no sabemos cómo funciona el plugin y no nos va a resultar. ¿Esto qué va a hacer? Que perdamos dinero, tiempo y que lo peor de todo es no solucionemos ese conflicto que tenemos. Entonces, en vez de estar gastando dinero y tiempo en buscar cosas que hagan el trabajo que no queréis hacer o no sabéis hacer, mejor suscríbanse a este canal y hagan las preguntas adecuadas y si son dignas de hacer un video, le haremos un video, obviamente. ¿Quieren que hablemos de mezcla y mastering? Ya saben lo que tienen que hacer. Dejarme en los comentarios y si quieres que empecemos una nueva serie o algo así en la que podamos estar hablando de esto, de ecualizaciones, compresión, bueno, todo lo que conlleva la mezcla y el máster, pues nada, déjenmelo saber y estaremos evaluándolo. Bueno, ya saben que si han llegado hasta aquí son fieles y patrocinados de este canal, les agradezco que estén viendo los videos, ya saben que se pueden suscribir, darle like, comentar, obvio, y si no, pues nada, espero que te haya servido de ayuda de este video. Nada, este video fue un poquito raro, no solemos comentar cosas así, pero bueno, es interesante de que hablemos de cosas que nos han pasado a todos y tener claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ok, entonces nada, nos vemos en el siguiente video, parceros y parceritas, y paz. ¡Chao, chao!